Digo, viste, suelo hacer, o ahora no tanto, muchos en vivos en Instagram, compartiendo data ahí, mientras hago beats, pongo ahí el tubo y la gente se pone a chusmear, a preguntarme cosas, que esto que el otro, onda de que aprovechemos que somos como la era del internet. Claro. O sea, que lo aprovechemos de buena manera, viste, o sea, hay mucha gente que es muy vaga, eso lo sé, y se lo vivo diciendo a muchos, digo, no sean vagos, o sea, porque dice, ¿dónde sacaste ese sample? ¿y dónde sacaste esa batería? ¿y cómo haces para que suene así? Y yo, en mis en vivo, la gente que lo vio, o sea, creo que por eso mucha gente me sigue y me tira la buena, porque yo en mis en vivo te muestro cómo hago todo, o sea, porque yo no le tengo miedo como a la competencia o a que alguien me haga un beat mejor que el mío, es más, me motiva aún más a hacer cosas mejores. O sea, yo escucho que los pibes se sacan unos bitones y se los celebro, lo mismo me viste el otro día en vivo cuando estaba tocando el NASA, que yo se la estaba meta a agitar ahí a la gente que me quedaba en quilombo, o sea, yo me recebo con los pibes, con los que veo que están laburando serio, con los que están sacando un sonido re zarpado, y nada, va todo ahí, siempre. Che, y el FL es medio polémico, viste, ¿amagaste a cambiarlo en algún momento, le sos fiel por algo, qué onda? Y mirá, el FL lo vengo usando creo que desde el 9 o el 10, más o menos, ya va el 20 creo, y es como una herramienta así como que vos la agarrás y ya se está usando sola, por así decirle, viste, probé, me instalé el hable tono una vez y digo, esto como carajo se usa, tenía estas cosas acá, un panel acá abajo, y onda, y dónde está la mixer, viste, vos tenés ahí arriba la mixer, tenés el pattern y vos, qué sé yo, abrís el Edison, que es uno de los programas que tiene, tirás directamente la canción ahí, cortás el pedazo que querés, lo tirás al playlist y lo elaborás como se te cante, le das doble click al sample y ya lo manipulás como se te cante a vos, en cambio con el otro no sé que normalmente tenía un carajo, nadie a palo, dije, la mierda, dije, dejame con el FL, que el FL es el FL. ¿Y usás solo el FL o usás algún otro programita para ajustar alguna cosita? Solo el FL, uso el QBase, que tengo el QBase 5, viejísimo, para grabar, grabo ahí y después los tiro todos.